Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4679 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó a la ñapa, gánate el 50% más en el primer de tu chance de tres cifras, solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por edu suerte. Presentamos a los delgados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 7257. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llevo a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacer té millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Col Juegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1, 3281. 3281 es el número ganador de esta tarde 10 de abril del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio del Uruaco en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.